Hola, os quiero hablar en este vídeo acerca de un tema muy controvertido y en el que hay grandísima confusión dentro del mundo médico y del mundo de la fisioterapia. Y es el tema de la pierna corta y el tema de la pierna larga. ¿Por qué os digo que es un tema controvertido? Básicamente porque creo que buena parte de la medicina está en este sentido totalmente extraviada. Y es que lo primero que creo que hay que diferenciar y que deberían diferenciar también los médicos es el concepto de verdadera pierna corta o falsa pierna corta. ¿Qué es esta diferencia? La verdadera pierna corta es aquella que será de forma estructural, es decir, la longitud de los huesos de la pierna es verdaderamente distinta. Bien por un accidente que ha producido un acortamiento en el hueso, una fractura infantil en la zona de crecimiento que ha hecho que ese hueso crezca menos, una alteración congénita que haga que esa pierna sea más corta, un menor desarrollo de la pierna durante la etapa fetal que también provoca que esa pierna se desarrolle menos y sea más corta. Todas estas son casos de verdadera pierna corta. Y en estos casos si hiciéramos una radiología hueso por hueso veríamos como la longitud total del fémur sería menor en una pierna que en la otra, la longitud total de la tibia sería menor en una pierna que en la otra. Esto es una pierna corta y desde mi punto de vista solo aquí, y también tengo mis dudas de que sea siempre necesario, solo aquí creo que se podría poner una plantilla. Y además debería ser una plantilla, por supuesto, de suela completa, no solo una talonera que es lo que se suele hacer en traumatología y en ortopedia, que me parece que ya es la última burrada. Y ahora os voy a explicar el concepto de falsa pierna corta que desde mi punto de vista y desde mi experiencia acumula el mayor número de los casos de pierna corta diagnosticados, porque en mi experiencia en consulta muchísima gente me dice que en algún momento de su vida le han dicho que tiene una pierna más corta que la otra. La mayor parte de estas mal llamadas piernas cortas son funcionales y en estos casos la longitud verdadera de las piernas es idéntica o prácticamente idéntica, porque bueno, somos asimétricos y siempre debe haber alguna diferencia, pero es prácticamente izquierda e idéntica en un lado y en el otro. ¿Qué es lo que hace que en una radiografía pélvica aparezca una cabeza femoral más alta y la otra más baja? Que es en lo que se basan los traumatólogos y los médicos para decir que esa pierna es más corta o que esa otra es más larga. Lo que provoca esta diferencia es una distorsión de la pelvis presente en la mayor parte de las personas que por lo tanto hace que la mayor parte de las personas tengamos una pierna falsa, una pierna corta falsa o una pierna larga falsa. Esto sería porque si un iliaco ha hecho lo que se llama una anteversión, un giro hacia adelante, y el otro una retroversión o giro hacia atrás, el fémur de la pierna que ha hecho una retroversión asciende y el fémur del iliaco que ha hecho una anteversión desciende. Es decir, el iliaco que hace una retroversión tendrá una falsa pierna corta y el iliaco que hace una anteversión tendrá una falsa pierna larga. Por esto y porque la mayor parte de las personas tienen este desequilibrio con el iliaco anterior en el lado derecho y el iliaco posterior en el lado izquierdo, veréis que va a haber muchísimas más piernas cortas del lado izquierdo que del lado derecho. Luego también puede haber otras alteraciones de la estética de la pelvis, como es la apertura iliaca y el cierre iliaco, que también van a provocar falsas diferencias, funcionales diferencias en la longitud de las piernas, y que creo que es importante decir esto de funcional, dado que estas dismetrías o estas diferencias de longitud aparente de la pierna no se corrigen nunca con una plantilla, no se pueden compensar con una plantilla. Lo que habrá que hacer es corregir la alteración funcional de la pelvis, que también afectará al resto de la pierna, que hace que esa pierna aparezca más corta o más larga. En este sentido, el problema ya deja de ser la diferencia de longitud de la pierna, y nos centramos en el verdadero problema, que es la alteración de la estática de la pelvis, que ya por supuesto nos unirá a la estática del resto de la columna, y nos enfrentará como siempre a un tratamiento global del raíz. Y creo que eso es todo lo que os quería contar sobre este confuso tema, que creo que ha hecho que muchísimas personas lleven plantillas cuando no debieran de llevarlas. Espero que os haya resultado interesante, espero que no seáis de los perjudicados por estos errores en las plantillas, y espero que si es así busquéis un buen fisio que os diga si realmente tenéis una pierna corta o no. Un saludo y hasta la próxima.